Somos Morrison, una marca de zapatillas, somos dos de los fundadores, son los Álvaros y yo que soy Pablo. Y bueno Morrison es una marca de zapatillas que poco a poco se va transformando en algo un poco más más grande. Creo que estamos ya entrando también en la línea de convertirnos en una marca global también de ropa. Y lo que viene a proponer Morrison o por lo que fundamos Morrison es para inspirar a la gente a buscar su pasión y hacerlo diferente al resto, que en definitiva también es un poco la misión que tuvimos nosotros al emprender. Trabajamos en unos curros que nos encantaban pero sabíamos que había como un inquietud entre nosotros que era el emprendimiento y decidimos renunciar a todo para luchar por ello. Entonces bueno, a través de todas las comunicaciones que hacemos, a través del tipo de producto que hacemos, es lo que intentamos aportar como marca. Sabíamos que queríamos montar una empresa, no sabíamos muy bien el qué de nuestro proyecto, pero finalmente nos decidimos por una marca de zapatillas y éramos muy conscientes de que entrábamos en un mercado muy saturado. Al final en el mundo del sneaker ahora mismo hay una sobresaturación de marcas increíble. Y sabíamos que o veníamos a aportar algo diferente, algo que fuese complementario al resto de las marcas o era muy difícil que fuésemos a tener futuro en este sector. Entonces bueno, al final lo hemos extrapolado a todo lo que hacemos en la marca. El producto es muy diferente a lo que hay en el mercado. Siempre lo decimos, yo creo que las tapas son como muy reconocibles, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores y los trabajadores. Y a la hora de comunicar o con qué clase de perfiles nos gusta trabajar, también es eso, asociarnos a esas personas que también se intentan diferenciar, que también se están dedicando a su pasión, músicos, artistas, actuadores, toda esa clase de gente que a nosotros nos inspira, haber hinchado este tipo de proyectos y es lo que queremos que inspire a la gente que nos siga. Entonces es un poco nuestra forma de aportar como marca. Yo creo que en un principio a nosotros le dimos mucha importancia al diseño de nuestras zapatillas, usar el producto. Como ha comentado Pablo, somos una marca de zapatillas, pero es verdad que cada vez más estamos un poco metiendo más variedad de productos y el que estira accesorios cada vez tiene un peso mayor, pero bueno, digamos que el core del negocio y lo que nos hace diferente son las zapatillas. Y nosotros cuando empezamos con la marca, pues le dedicamos básicamente unos seis meses al diseño del producto. Por lo cual, muy al inicio, cuando todavía no eres capaz de transmitir esos valores de marca, tal y como lo hacemos ahora, ese busca al faro, lo que nos hizo diferentes en el inicio fue el producto. Lo que comentaba Pablo, tú puedes ver unas Morrison en la calle, identificas que son las Morrison y para nosotros era una obsesión tener un producto icónico, un producto reconocible, que fuese diferente a lo que hay en el mercado y ese fue el inicio de la diferenciación de Morrison como marca. A partir de ahí, apalancándonos en el producto, que es nuestra primera silueta de la Metis, una silueta que sigue con nosotros a día de hoy y que es, espero, eterna y súper reconocible, empezamos a transmitir esos valores de marca. Entonces, digamos que tenemos esos dos puntos principales, básicamente producto reconocible, icónico y diferente y ese busca al faro, ese claim de marca que potencia lo que somos, que potencia lo que perseguimos y que hace que la gente se sienta identificada con nosotros como marca. Morrison, pues nosotros cuando nos montamos la marca le dábamos mucha importancia, como ha hecho Álvaro, al producto pero también al nombre de la marca. Al final es tu carta de presentación al mundo, es lo que primero se transmite en el boca a boca, entonces para nosotros era muy relevante escoger muy bien el nombre de marca. Pero bueno, cuando montamos, cuando iniciamos el proyecto, a la hora de elegir el nombre pusimos varios requisitos. En primer lugar, que el nombre fuese una única palabra, porque hay un montón de marcas que tienen varias palabras y al final nadie pronuncia todas las palabras de la marca, entonces para que sea muy importante que todo el mundo pronunciese nuestro nombre, que no tuviese más de tres sílabas para hacerlo ágil, que se pronunciase igual en todos los idiomas occidentales, porque teníamos una vocación internacional desde el nacimiento de la marca, que sabíamos que íbamos a ser una marca global. Y luego era muy importante que nuestras abuelas supiesen leerlo, que se pronunciese igual que se leía. Entonces bueno, con todos esos argumentos lo que queríamos es que también el nombre te recordase un poco a motos, a playa, a música, un poco los elementos con los que íbamos a trabajar nosotros a nivel de comunicación. Y bueno, pues con toda esa coctelera, después de cuatro o cinco meses soltando nombres y demás, que no nos cuadra sin ninguno, pues surgió Morrison. Yo creo que nos encajó a los tres muchísimo. Fue como un flechazo con el nombre. Y bueno, ahora sí nos hemos ido muy identificados con él. Y con los años hemos dado cuenta que todos aquellos requisitos que poníamos se han cumplido y que es uno de los valores también de la marca. Para mí el secreto del éxito es tener una idea clara, un compromiso y la determinación de llegar hasta el final. O sea, yo creo que ese juego del emprendimiento no va de quién es el más listo, el más inteligente, ni siquiera el que más pasta tiene, sino el que más claras tiene las ideas y el que más capacidad de superar obstáculos tiene para cumplir su objetivo y sus sueños, ¿no? Y en definitiva es lo que representa también el búscar faro, ¿no? O sea, que si tienes una pasión y de verdad quieres conseguirla, tienes que poner todo de ti, superar todos los obstáculos para llegar hasta el final. Para mí esa es un poco la clave del éxito. Sí, cien por cien. O sea, tener los objetivos claros y luego ser constante. Porque te puedes desviar del camino o puedes abandonar ante cualquier problema, que problemas los hay todos los días. Entonces, nada, yo añadiría esa la constancia. A nivel todo el desarrollo de la parte de clothing y accesorios es uno de los grandes retos que tenemos para los próximos años. Yo creo que llevamos ya tres colecciones muy sólidas a nivel ropa y accesorios. De hecho, a nivel tiendas físicas representa el 50% de las unidades vendidas. O sea, que para ser una marca cuyo cores son las zapatillas, que ya tengamos ese peso en ropa y accesorios es muy importante. Yo creo que la siguiente evolución viene a partir de septiembre con la campaña de AW24. Que le damos también un giro al estilo de nuestra ropa, mucho más cercano a cómo queremos madurar como marca y va a ser una de las grandes apuestas para el futuro. Tampoco lo que pone en la pared de que queremos ser la marca de zapatillas España en el mundo y llevar el paro hasta el último rincón del planeta, esa es un poco la visión que tenemos. Nosotros, no sé si a 5, a 10 o a X años vista, nos vemos como la marca española de zapatillas en el mundo. Entonces, todas las decisiones que tomamos se filtran por esa premisa. Entonces, bueno, pues sobre todo como marca, efectivamente seguir haciendo marca. O sea, seguir potenciando mucho el mensaje o la historia que hay detrás de la marca por encima del producto. Porque el producto viene y va y también y modas y actualizamos mucho el catalogo. Pero yo creo que lo más importante es que tengas una historia de marca que puedas aportar algo a tu cliente. Y luego, joder, pues hemos crecido un montón en online en los últimos años porque nosotros nacemos en online y luego damos el salto al mundo físico. Toda la parte de multimarca, de Pol6, de tiendas, de zapatería, de moda y demás, donde estamos en más de 400 puntos de venta solo en España. Y también a nivel Europa, México y demás. Yo creo que el siguiente gran reto que tenemos como marca es toda la parte de desarrollo de retail. Sí que tenemos tres tiendas físicas, dos en Madrid y una en Sevilla. La verdad es que estamos muy contentos con el funcionamiento. Yo creo que por esa salud de negocio, esa omnicanalidad que queremos conseguir y el acercarnos cada vez más en la experiencia de marca a nuestro público, creemos que a través de un buen desarrollo de retail podemos conseguirlo. Entonces yo creo que es el gran reto en el que ponemos el foco a partir de finales de este año, principios del año que viene. Y es un poco escalar este modelo que tenemos, pues primero en España y luego a nivel internacional. Al principio lo usábamos sobre todo para empezar a hacer la ropa. A día de hoy desde hace un tiempo se ha convertido en el plane de marca. Y yo creo que define la marca y nos define a nosotros. Ese busca tu pasión, hazlo diferente al resto y sobre todo esfuérzate cada día, pase lo que pase, para llegar a tu objetivo. Creo que es lo que define la marca. Entonces el busca al faro creo que es 100% para mí lo que define la marca y lo que nos define a nosotros como personas y como emprendedores. Forma parte de la cultura de la empresa igualmente, porque nosotros es lo que queremos también con la gente que trabaja en Morrison, que cada día esté haciendo lo que de verdad le mola. Siempre decimos que nos falta emprender un proyecto propio y demás para realmente estar haciendo lo que te gusta y con toda la intención y con todas las ganas. Y es lo que tratamos de promover dentro de toda la gente que trabaja en Morrison. Entonces es que al final es un concepto que vertebra la empresa, desde la cultura, los valores, la comunicación de marca y sobre todo nuestra historia como fundadores, que es un poco lo que nos inspiró a dar el paso. Y como queremos inspirar al resto de personas a que vivan su vida con propósito, con pasión y que pongan todo para de verdad, que sientan que su día a día les llena. Entonces pues busca el faro 100%. ¡Gracias por ver!